¡Suscríbete! Quiero beber por ella Por su desamor, por su incomprensión Quiero beber por ella ¡Vamos bailando! Quiero beber Quiero beber Quiero beber por ella Por su desamor, por su incomprensión Quiero beber por ella Por su desamor, por su incomprensión Quiero beber por ella ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Que siga el ritmo! ¡Que siga la alegría! ¡Feliz Navidad y los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Livio! ¡Oye! ¡Que ya me voy a la calle 13, mi amor! ¡Así! ¡Vamos! A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar ¡Me voy a bailar! ¡Columbia, morena! ¡Vendamos las velas! ¡En la noche buena! ¡Oye, qué bueno! ¡Los legendarios! ¡Los legendarios! ¡Vamos! ¡Los legendarios! ¡Vamos! A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar Me voy a bailar Con una morena Prendamos las velas En la noche buena ¡Oye, qué bueno! ¡Vamos bailando! ¡Me voy a bailar! Con una morena Prendamos las velas ¡En la noche buena! ¡Uh! ¡Rimo, rimo, trimo, 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 ritmo! ¡Feliz Navidad! Y los legendarios Recordando éxitos, recordando éxitos Y el saludo para la Silvia Moya Arriba Y la gloria al Chocobal Rrra, bailando, bailando Así Así Allá viene ya la negra carnación La muchacha más bonita es cumbiamera Allá viene ya la negra carnación La muchacha más bonita es cumbiamera Pero hay que verla bailando la cumbia Cómo mueve de bonita su cadera Pero hay que verla bailando la cumbia Cómo mueve de bonita su cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonita carnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Allá viene ya la negra encarnación La muchacha más bonita es cumbiambera Allá viene ya la negra encarnación La muchacha más bonita es cumbiambera Pero hay que verla bailando la cumbia Como mueve de bonita su cadera Pero hay que verla bailando la cumbia Como mueve de bonita su cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila cantación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila cantación, baila bonito ya vamos Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Rimo, 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 rimo Y el saludo para Silvia Moya, los legendarios lirios Volvemos chiquita, volvemos, volvemos, volvemos con ritmo Y el saludo para Luisito Sánchez ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esta pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos? ¿O fue tan solo una ilusión? Una ilusión Lo que un día vivimos Y es la bienvenida para las chicas que hacen el ingreso La casa de los urbanitos llorados Campo Quijano Grabando, grabando, grabando en vivo Grabando en vivo los legendarios Los legendarios lirios Y el saludo para Doris Que está escuchando los radio ¡Vamos, Doris! ¡Besos! Arriba la gloria ¡Arriba la gloria, el chocolate! ¡Ramos, Doris! ¡Besos! ¡Besos! ¡Vamos, Doris! ¡Besos! 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 ¡A ritmo! ¡Rama! ¡Aca vamos mamita! ¡Eso! ¡Y somos los secretarios! ¡Ah! 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 ¡Ay! Vamos solo te va bailando, que siga el ritmo, que siga la alegría A no cansarse, a no cansarse Y los legendarios líos, como hace mucho Volvemos chiquita, volvemos, volvemos, corrimos ¡Oye! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Voy antes creí en el cielo Así como hoy lo veo Porque en el cielo existe Un hogar que es un ejemplo El sol que es el marido La poca fue cesar Para el pan de sus hijos Y la alegría del hogar La luna que se posa Es la reina del hogar Encándila a tus hijos Cuando esto le va a amar Y el saludo para Confu López ¡Hallá, vamos, amigos! ¡Buenito, bonito, bonito! Voy antes creí en el cielo Así como hoy lo veo Porque en el cielo existe Un hogar que es un ejemplo En un cerro en el cielo ¡Suscríbete! ¡Ritmo, ritmo, 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 ritmo! ¡Y el saludo para Silvia Mocha! ¡Allá vamos, mi amor! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Qué bueno! ¡Oye! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué linda que se te ve cuando bailas, mi amor! ¡Así! ¡Vemos otra vueltita! ¡Otra vueltita más! ¡Vamos otra vueltita! ¡Vamos otra vueltita! ¡Vamos otra vueltita! ¡Y el saludo para los amigos de Chicuana! ¡Para los amigos de la viña! ¡Los legendarios Linio! ¡Volvemos chiquitas, volvemos! ¡Volvemos chiquitas, volvemos! ¡Volvemos! ¡Volvemos con ritmo! Yo le doy gracias al cielo Por mi vivo tan feliz Yo le doy gracias al cielo Por mi vivo tan feliz Con mis amigos a mi lado Repitiendo siempre así Con mis amigos a mi lado Repitiendo siempre así Con mis amigos a mi lado Repitiendo siempre así Llevadita para mí ¡Vamos! ¡Luisito Sánchez! En la mañana salgo a caminar Con gato de la mar, con tiguita santa En la mañana salgo a caminar Con gato de la mar, con tiguita santa En la mañana salgo a caminar Comandote la mano cons Costa de la mar Con gato de la mar Ah! Aré, no le, no le, alé, no le, no la Aré, no le, no le, alé, no le, no la Alé, 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 alé Alé, alé, alé Vamos a bailar bailando que siga el ritmo, que siga la alegría Al ritmo, 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 ritmo Recorrando éxito Volvemos chiquita, volvemos Feliz Navidad y los legendarios Los legendarios Lidio Fuerza, fuerza El niño amor sin reserva, con tu tupo de pasión, mi vida te ha consagrado, para cubrirte de amor Imagina el pobre juego, nunca pensé en tu traición, hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar, aléjate, esta fuerza no va más Aléjate, aléjate, aléjate Fuerza, 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 vamos y... El niño amor sin reserva, tu tupo de pasión, mi vida te ha consagrado, para cubrirte de amor Imaginando me juego, pensé en tu traición Cuando me guardas tu gato, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar, aléjate, esta falsa no va más Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Todo el amor que tengo, no solo quiero darte Vivo para admirarte Ven, ven, ven Me siento enamorado, te quiero yo a mi lado Solo quiero pedirte Ven, ven, ven Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Todo el amor que tengo, no solo quiero darte Vivo para admirarte Ven, ven, ven Me siento enamorado, te quiero yo a mi lado Solo quiero pedirte Ven, ven, ven Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Ven a cantar, ven a soñar con el amor Y así poder vivir, que es la felicidad Cumbia colombiana, mi vida Cumbia colombiana Y así poder vivir, que es la felicidad 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 Egonita está la noche, radiante como ninguna Egonita está la noche, radiante como ninguna Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión En mi baila de la negra Josefina, esta rica cumbia El sonar de los tambores, que bien baila la negra Josefina Esta rica cumbia, el sonar de los tambores Mueve con gracia, tu cinturita fina Y baila con ella, el negro guapetón Mueve con gracia, tu cinturita fina Y baila con ella, el negro guapetón Mira, 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 ay mira Josefina No me hagas un grima Mira, 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 ay mira Josefina Tú me vas a matar Mira, 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 ay mira Josefina No me hagas un grima Mira, 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 ay mira Josefina Tú me vas a matar Se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena Se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena En la noche de luna, en la noche de luna, se van a bailar las morenas En la noche de luna, en la noche de luna, se van a bailar las morenas Ay yo quisiera alegre volar, hasta siempre mi propietario Ya la cumbia va junto al mar, y con mi morena gozar Ay yo quisiera alegre volar, hasta siempre mi propietario Ya la cumbia va junto al mar, y con mi morena gozar Nos vamos chiquita, nos vamos Nos vamos chiquita, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y los legendarios, los legendarios Alirio Y el saludo para San Ignacio, la veinticuatro, vamos los muchachos de San Ignacio Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! Chiquita, bonita, baila con amor Bailando se busca otro corazón Dame la manito, me gale al pasito Y una miradita, dame la muertita Mueve las caderas, mueve la cintura Mueve la pechuga, baila chiquitita Mueve las caderas, mueve la cintura Mueve la pechuga, baila corazón Y eso para ti, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Porque cuando tú me amas No me canto de pensar Cuánto sueño, guardo en tu alma En tu alma sin cesar Y al contar paz y mi alegría, que un día yo perdí Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz Y que sigue con tu sueño para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño, vive y vive muy feliz Y que sigue con tu sueño para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño, vive y vive muy feliz Cecilia tiene la piel de luna con su carita bella Me gusta el brillo de tus ojos cuando la veo de cerca Muchacha, ay que bonita eres con tu mirada dulce La vida tiene cosas muy lindas cuando las descubres Esperanza de nuevo amanecer, cruce el día, quiero volverte a ver Y el saludo para Vanessa ¡Vamos Vanessa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vaya, vamos, guita! ¡Y llegó el borracho, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.